Top 5 Tony Ruiz La carretera guarda muchos secretos. En ella han ocurrido muchos accidentes desde el inicio de sus construcciones. La mayoría de esos trágicos episodios han sido mortales. Es por eso que en ocasiones las manifestaciones en dichos puntos son inevitables. Tal es el caso del señor Eder Olivas. Este material lo grabó con su dashcam. Él comenta que la grabación fue realizada en la carretera Saltillo-Torreón en Monterrey, México. Eder me explica que al regresar a su domicilio, él logra ver a una mujer corriendo en la autopista, lo cual no lo han podido ver otras varias personas. Pero en este video, tú y yo haremos el análisis. Ahora, veamos si podemos ver el espectro que logró grabar Eder. Primer paso, veamos el video real completo. Por favor, pon mucha atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lograste a un canal! ¿Lograste verlo? Observa muy bien detenidamente el lado derecho de tu pantalla. Lo repetiré. Pon mucha atención. Claramente se observa a una mujer con una especie de vestido corriendo a un costado de la carretera. Pero si eres un poco observador, este espectro no tiene cabeza. Podemos darle cualquier tipo de explicación. Eso no lo discuto. Pero de antemano te digo que para mí es un video como pocos. Y en mi punto de vista, Eder logró captar a un fantasma real. Si el video fue de tu agrado, te agradecería que lo compartas en todas tus redes sociales. Distribuye este canal para que la comunidad Top 5 siga en aumento. A nombre del coordinador de Top 5, Charlie Ruiz, y un servidor y titular, Tony Ruiz, te damos las gracias. Esto fue, Top 5, Tony Ruiz.